Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí con David Zambrano y con Dracosis. David, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Excelente, Dracosis, ¿cómo estás? Pues bien, todo salió bien y gracias a Dios aquí en la lucha de hoy. Y una victoria más para mí, ¿verdad? Y para mis compañeros. Excelente, Dracosis. ¿Cómo ves que David, pues bueno, tiene años viniendo aquí a la Arena Coliseo y en especial me pidió esta entrevista acompañado de ti, ya que los admira? No, pues para mí es algo hermoso que haya personas que realmente me admiren y me vengo así. Para mí es un sueño todo lo que estoy cumpliendo ahorita realmente. Tengo muy poco en esto, a mi corta edad, pero me gusta demasiado todo esto y por eso lo hago con muchas ganas, como hago todas las luchas que siempre he tenido. Excelente, David, háztenme para acá. David, bueno, pues ya escuchaste lo que te dijo Dracosis. Dracosis Jr. Dracosis Jr., obviamente. ¿Qué le dices en cuanto a todo lo que disfrutas tú aquí en la Arena Coliseo? Ah, pues que haces todo muy bien, güey. Y es más, tú para mí eres una inspiración, porque con mi enfermedad que yo tengo, güey, hay veces que, hay días que me achicopalo y te veo a ti y a tu carnal. Y por ustedes, güey, sigo adelante. Dracosis Jr., eso de que dice que es una inspiración, tú y tu hermano, para él, ¿qué opinas de ello? No, pues para mí es algo muy bonito que me digan esas palabras, de verdad. Yo, pues, solamente soy un joven, un adolescente que estoy cruzando por todo esto y que me digan esas palabras, realmente me llena mucho de cosas más. De satisfacción. De satisfacción. ¿Eso quiere decir que estás haciendo bien las cosas? Eso quiere decir que la cosa es bien, aunque para mí nada es bien, nada es perfecto y lo seguirá haciendo hasta un día, si Dios quiera, llegar hasta donde yo quiera. Excelente, Dracosis Jr., gracias. Muchas gracias. Gracias, David, bueno, pues igual dile a toda la raza que así como admiras tú a Dracosis, se dejen venir aquí a la Arena Coliseo. Vénganse a la Coliseo, mira mi carnal, es uno de los mejores luchadores de Arena Coliseo de Monclova. Gracias, bueno, pues ya los escuchó usted.